Es tiempo de reflexión, es tiempo de familia. Hoy que llegamos al término del 2011, luego de un año de grandes retos, en la familia Coveli nos sentimos agradecidos y reconocidos por la familia encenadense. Nuevamente hacemos el compromiso de que en este 2012, año de grandes cambios y evolución, aportaremos un granito más para el desarrollo del Senado. Que el 2012 sea el cambio positivo que todos queremos y necesitamos. ¡Felices fiestas!